Oye, ahora que está en boca de todos los analistas lo del presupuesto, se dio a conocer que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un presupuesto para alimentos por más de 14 millones de pesos, de los cuales los 11 ministros ocuparon más de 2 millones de pesos de ese presupuesto. Esto es para todo el personal de la corte, que son aproximadamente 3 mil personas que ahí laboran, pero son 14 millones de pesos que tiene que pagar el gobierno para que coman, si tienen unos horarios muy... Pero para que coman, tienen sus cabas y tienen su comedor cada ministro. Y yo sí los vuelvo al con él, porque fíjate, ve lo que tienen en alimentos, y a mí hace poco, bueno, hace relativamente poco, me invitan a dar una conferencia en la Suprema Corte de Justicia, y obviamente yo les mando mi cotización de lo que cobro por honorarios. Me dicen, ¿sabes qué? No tenemos recursos, pero te damos un diploma con valor curricular. ¿Sabes qué? Quédate con tu diploma con valor curricular. ¿Cómo es increíble que no puedas pagar 5 mil, 10 mil pesos por una conferencia cuando tienes 14 millones de pesos para alimentos? No estamos hablando de para los juicios, para la revisión, para pagarle a manuenses que te ayuden a revisar rápido un caso. ¡Para alimentos! Oye, pero además, ¿por qué les tienes que dar de comer? ¿Por qué? Porque no comen en su casa. Sí, claro, como todos los demás. Se lleven sus portaviendas. Sus portaviendas, todas las hemos usado y eso no te demerita. Uno ve los recortes del presupuesto y ve, con ACID, 20%. ¿Quién sabe qué? Otra dependencia vital, 15%. Cultura, quién sabe qué, 15% para abajo. Y ahí va habiendo uno todo. Y, bueno, ese es el sector central. El Poder Legislativo, a ver, vamos a tener recortes similares. No, más. No se va a tocar los ingresos del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo. Y de los organismos autónomos. Sí, así es. Ahí no se toca. Se toca educación, se toca todo. Y entonces, por ejemplo, cosas como lo de El Grito. O sea, que hayan hecho una cena o no, eso no empobreció a nadie ni enriqueció a nadie. A nadie. Son medidas más bien como de forma. Vean que somos austeros. Eso no ayuda en nada. Hubieran hecho la cena perfecto, le das al cuerpo diplomático, tampoco ibas a gastar en champaña. Pero una cosa normal no hubiera afectado absolutamente nada. Pero creen que con este tipo de cosas, uy, nosotros decimos, ¿cómo vamos a ahorrar? Qué bárbaro. Sí, ¿cómo está ahorrando el gobierno? Por favor. Pero sí gastas una millonada en llevar acarreados. Claro. Ahora, yo no creo que todo el Zócalo estuviera lleno de acarreados, sino mucha gente que estaba sobre todo cerca del balcón para evitar mentadas. Y hay gente que sigue yendo por voluntad y porque le gusta, pero evidentemente gastas más. ¿Cuántos camiones no había en los alrededores? Sí, sí. Y nunca se había dado. Nunca se había dado. El Zócalo se llenaba por voluntad propia. Exactamente. Y hay gente que le gusta ir a la ceremonia del grito y estar ahí. Por cierto, ¿vieron la iluminación? No. Qué triste iluminación. Todo fue muy triste. Pero de veras, creo que en todos mis años de vida nunca había visto una... No hay ninguna duda. Después de los números musicales salió Juan Gabriel con unos niños y una orquesta. ¿Era realmente Juan Gabriel filmado hace muchos años o era un imitador? Yo no sé. No, ninguno de ustedes sabe. No. No, yo no vi eso. Yo estuve viendo hasta... ¿Dónde lo viste? En un canal que estaba en el restaurante donde yo estaba cenando. Pasó el grito, pasaron varios cantantes, ballets y demás. Y de repente sale una orquesta y sale un Juan Gabriel. No sé. Puede ser el original, pero de hace 15 años porque estaba flaco. Ah, no sé si ha de ser. Bueno, si ha de ser. Entonces, yo no entiendo. ¿O no murió? ¿Cómo se llamó? Silvia Herrera Trujillo, de 66 años, Benito Juárez. Mario, en la televisión pasaron el show de Juan Gabriel para hacerle un homenaje, pero no fue en vivo. Bueno, sí, obviamente. Yo todavía abrigaba la esperanza de que no hubiera muerto. Me refiero a que pudiera haber sido uno de tantos buenos imitadores. Que hay muchos imitadores.